La historia del arte es una exposición que precisamente intenta reivindicar una historia del arte más inclusiva, una historia del arte más abierta y una historia del arte que incluya un 50% de la población que por ahora ha estado alejada de la historia del arte convencional. Por un lado tenemos artistas muy mayores, ya premio nacional de artes plásticas con un gran reconocimiento, como Eva Lotz o Concha Jerez, que en cierto modo, en la intrahistoria de la colección nos hemos visto obligadas a buscar su historia, a trabajar con ellas para encontrar piezas importantes en su trayectoria que no estuviesen todavía en ninguna colección pública. ¿Por qué? Porque había una laguna en nuestra propia colección. Esos nombres que son de la historia del arte de Madrid no existían. Pero también es curioso cómo en esta exposición que conviven diferentes piezas, diálogos y generaciones, incluso en esas generaciones más mayores, hay otra artista que es Isabel Villar que tampoco ha sido visibilizada por la historia canónica, a pesar de tener 85 años. Yo creo que esta exposición, que se titula Historia del arte, precisamente habla de no volver a repetir que no estén determinadas mujeres y artistas dentro de 20 años y tener que volver a repetir la historia de comprar siempre a señoras más mayores porque han sido invisibilizadas. Si imaginamos este museo como un cuerpo, situaríamos esta colección como si estuviera en el ombligo, o a veces también me lo podría llevar al corazón. La atiendo, quizá esta connotación es más cursi, pero atravesando el resto de exposiciones como la de Historia de la Performance o la de Textil, que también hay una presencia femenina. Entonces esto no es que sea una exposición feminista, sino es que ¿cómo no va a serla? Hay algo fundamental estéticamente en la exposición que es que toda ella está abrazada por una sola pieza. Es una pieza monumental de Diana Larrea. La pieza consiste en una serie de 100 autorretratos de pintoras desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX. Elegí precisamente los autorretratos porque en esta investigación en la que estuve tres años sobre las mujeres históricas me di cuenta que muchas veces, la mayoría de las artistas utilizan el autorretrato como una manera de autoafirmarse. Que esta pieza forme parte de una colección pública para mí es muy importante porque si algo he aprendido en este tiempo, cuando reviso y busco información sobre estas mujeres, es que las piezas que no están en colecciones públicas es muy difícil que perduren y, sobre todo, muy difícil de identificar a sus autores también. La pieza que presento en esta exposición se llama We are sleeping on the bottom of the sea. Y bueno, es una especie de armario que antes de ser un armario fue caja de embalaje de una pieza mía. Y bueno, cuando volvió a mi estudio saqué esas piezas y lo convertí como en esta especie de cofre. Lo que tiene dentro son como muchos fragmentos de objetos que en un momento u otro han formado parte de todos los proyectos en los que he estado trabajando los últimos años. Yo siempre trabajo como con muchos trastos y muchos objetos que voy coleccionando o haciendo y digamos que a veces incluso forman parte de distintas piezas y luego los desechos y bueno, se convierte como una especie de abecedario. Concretamente esta pieza se llama Les Pass Critic que es el título de una colección en la que por primera vez bueno, se editó el libro de especies de espacios de George Pérez. Son como dos espacios míos de trabajo en los que paso muchas horas y mucho tiempo y curiosamente tiene el mismo suelo. Esto me parece muy interesante, como una conexión quizá. Y en este caso empecé a copiar sobre baldosas de metacrilato de 30 por 30 centímetros, que es exactamente la misma medida, las piezas de mi espacio de trabajo en Oporto. Y el otro, bueno, está en la Sierra de Alicante y son piedras que encuentro. La medida de la pieza es la medida de mi espacio de trabajo en Oporto. Esta pieza, la de la gran cascada, que en una época incluso se llamaba caer, muestra la gravedad. muestra la caída, la caída de la arena. Habla de la pérdida, habla de la gravedad, habla de lo efímero, habla de la fragilidad y habla en el fondo del tiempo. Hay una pieza que se llama clepsidra. ¿La clepsidra qué es? Pues eran los relojes de arena, porque desde tiempos inmemoriales la arena ha servido para medir el tiempo. En el fondo, bueno, pues aquí estamos hablando del tiempo y de lo efímero también, que es contradictorio con lo escultórico, pero a mí me interesa. La pieza consiste en trece capots de modelos de coches producidos en Villaverde, cortados en unas medidas de 40 por un metro y colocados uno al lado de otro en orden cronológico. De alguna manera habla de la producción en cadena, de la persona que trabaja dentro de la fábrica como artista potencial o como alguien que crea pintura, campo de color en conexión con la historia del arte, en cierto sentido, incluso con la posibilidad de que el robot sea quien está ejecutando esta pieza. Pero por otro lado tiene que ver con esta idea de que aquellas personas, procesos, objetos, incluso como no humanos que están dentro de la fábrica, de alguna manera están unidos a la vida financiera, pero también separados de ella. Hay como un rol contradictorio entre ellos. La pieza de Indignadas 15M forma parte de una serie más amplia que lleva por título también Indignadas, y es un registro visual basado en fotografías de prensa de la participación de las mujeres en las protestas públicas. La serie empieza justamente con el nacimiento del 15M. Esta pieza es uno de los primeros dibujos que yo realizo para dar visibilidad a las mujeres en este movimiento social. Esta pieza en específico lleva un eslogan que es parte como de un submovimiento dentro del 15M que se llamó Juventud sin Futuro. Otro objetivo importante del proyecto es que estas imágenes circulen por Internet, para que de alguna manera las mismas protagonistas de estas imágenes puedan usarlas para la lucha activista. Existía durante los años 70 y 80 en España un tabaco que se llamaba Ideales. Era una cajetilla además que en su formato exterior tenía unas características muy pop, muy vanguardistas. Miroría no acaba solamente en el título y en el desarrollo de Ideales de Elaboración Española, sino que hay que tener en cuenta que en el año 80 hubo una exposición que se llamó La pintura de los 80, comisariada por Juan Manuel Bonet. Dentro de esa misma exposición ya aparecía, como dentro de los cuadros, una tendencia en la pintura, que era lo que se llamaba la pintura-pintura o el soporte-superficie también, en el cual el trazo de la pintura era como un trazo muy sistemático de un gesto repetitivo. Y entonces yo imité precisamente ese gesto con los lápices estabilos para ironizar también sobre ese otro aspecto. Es decir, hay dos ironías en la obra. En cuanto a la exposición en su totalidad, pues me parece una exposición espléndida. Estamos de distintas generaciones y parece que vamos entrando en una cierta normalidad que yo creo que debe de haber. Que cada uno esté representado como corresponde. Gracias. 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 Gracias.